Vamos a iniciar esta sesión, esta segunda sesión de recursos hídricos en esta semana medioambiental iberoamericana. Agradecer en primer lugar a todos los panelistas y a todos los asistentes que están detrás de sus pantallas y darles la bienvenida a, como decía, esta segunda sesión que lleva por título Seguridad hídrica y objetivos ambientales de los sistemas acuáticos. Bueno, presentarme mi nombre es Mar Gracia y formo parte de la Secretaría Técnica Permanente de la CODIA, ubicada en la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de España. Es un placer estar presentando esta sesión y compartir el espacio con todos mis colegas y con todo el público asistente. Esta sesión está coorganizada con la SEGIP, por supuesto, y también con el FECAS, el Fondo de Cooperación de Agua y Senamiento de AECID. Y bueno, desde CODIA estamos impulsando todas estas sesiones que durante los cinco días que dura la Semana Medio Ambiental Iberoamericana está teniendo lugar. Decirles que hay habilitado un chat. Este chat no es un chat pensado para preguntas a los ponentes, sino que está pensado para compartir reflexiones e informaciones que ustedes quieran dejar y que luego recogeremos desde la Secretaría para, como ustedes saben, llevar los mensajes adecuados a la Agenda Medio Ambiental Iberoamericana. En este momento solo me queda reiterar el agradecimiento y pasarle la palabra al moderador de esta sesión, Marco Bravo, consultor regional del PENUMA. Dejo en sus manos a cargo a los panelistas. Te agradezco, Marco, tu presencia y estaremos aquí atentos detrás de las cámaras a todo lo que suceda en esta sesión. Muchas gracias. Adelante, Marco. Muchas gracias, Mar, por la introducción. La invitación también a ser parte de este importante evento y de esta sesión denominada Seguridad Hídrica y Objetivos Ambientales de los Ecosistemas Acuáticos. Para el PENUMA es un placer poder ser parte también de este momento. Como breve introducción, entonces, podemos decir que los ecosistemas acuáticos son integradores importantes de procesos naturales y antropogénicos. Ellos sustentan, como deben saber, una amplia diversidad de vidas, suministrando bienes y servicios importantes que soportan directa o indirectamente la existencia y el sustento humanos. Las fuentes de agua dulce de calidad aceptable han sido reconocidas, de hecho, como un derecho humano por la declaración sobre agua limpia y saneamiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estos ecosistemas proveen diferentes servicios, incluyendo, por cierto, los de provisión, regulación, también servicios culturales y de soporte, los que dependen de los vínculos entre el agua, el suelo, la biodiversidad y la atmósfera. Además de estos servicios, los ecosistemas dulces acuícolas también confían en la capacidad de recuperación contra los impactos negativos de las perturbaciones o los desastres ambientales y rigiendo también, por cierto, los principales ciclos biogeoquímicos que se regulan a nivel global. A pesar de todos estos beneficios, la competencia y las demandas multisectoriales de agua han dado por resultado a la sobreexplotación y contaminación de los recursos en muchas regiones, reduciendo la capacidad de los ecosistemas para sostener la vida y apoyar las actividades económicas y representando también una amenaza para la biodiversidad. El agua dulce y los recursos hídricos en general se hacen cada vez más escasos como consecuencia del crecimiento de la población, del desarrollo económico-social y los efectos del cambio climático. Y frente a este último punto, y a propósito del último informe del IPCC, que ha sido lanzado este año, se estima en un nivel de confianza alto que el calentamiento global continuo intensificaría aún más el ciclo global del agua, incluida su variabilidad, las precipitaciones monzónicas globales y la gravedad de los eventos húmedos y secos. Una proporción importante de la humanidad, especialmente en los países en desarrollo, no tiene acceso a este recurso y lo que está disponible. La pandemia por COVID-19, por cierto, también ha puesto de manifiesto la importancia vital del saneamiento, la higiene y el acceso adecuado para prevenir y contener las enfermedades. En definitiva, trabajar en todos los niveles para garantizar la seguridad hídrica y alcanzar un adecuado nivel de protección de los ecosistemas acuáticos, sin duda que se convierte en un desafío relevante para transitar hacia un desarrollo sostenible. Quisiéramos entonces dar la bienvenida a este panel de la sesión sobre seguridad hídrica y objetivos ambientales de los ecosistemas acuáticos, el que va a estar compuesto por el señor Tulio Santoyo Bustamante, gerente general de la Autoridad Nacional del Agua en Perú. ¿Nos escucha, Tulio? Claro que sí, perfectamente bien. Muchas gracias por su presencia. El señor Fabián Caicedo Carrascal, director de gestión integral del recurso hídrico, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. ¿Nos escucha, Fabián? Sí, señor. Muy buenos días y tardes para todos allá. Excelente, muchas gracias. Señor Manuel Méndez Prieto, parte también de este panel, asesor en el gabinete del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en España. Bueno, pues muy buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Perfecto, muchas gracias. También contaríamos con la presencia de la señora Chantal de Mille Camps, Secretariado del Convenio del Agua de la CPE ONU. Bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias. Iniciaremos entonces algunas preguntas para el desarrollo de este panel. Les agradecemos desde ya su presencia y la disponibilidad entonces de poder transitar y trabajar en función de este evento. En ese sentido, entonces, quisiera dirigirles el contexto y la pregunta a cada uno de ustedes en función de sus respectivas experiencias y comentarles que la seguridad hídrica o alcanzar la seguridad hídrica significa tener garantizado un mínimo suministro de agua para las necesidades humanas y económicas. Para ello, es necesario que los países tengan una buena gobernanza del agua basada en los principales elementos de la gestión integrada de los recursos hídricos en cuanto a la disponibilidad de marcos adecuados, normativos e institucionales, instrumentos de gestión y de planificación, de financiación y de participación pública. Según su experiencia, entonces, la pregunta estaría asociada a cuáles son los elementos que consideran más relevantes para alcanzar la seguridad hídrica. Les pido, por favor, que den una respuesta orientada también a la conformación de la Agenda Medioambiental Iberoamericana y en un tiempo estimado máximo de cuatro a cinco minutos. Por favor, iniciamos entonces con esa pregunta. Muy buenos días desde Lima, Perú, a todos los participantes, en especial a la de CIDA de Penuma, por interesar esta interesante jornada. Reciban el cordial saludo de parte de la Autoridad Nacional del Agua, de parte de nuestro jefe, el ingeniero Roberto Salazar. Aquí estamos como Autoridad Nacional del Agua para participar y quiero recrear algunas ideas y por qué no decir también encontrar seguramente algunos aprendizajes que nos ayuden a la labor que tenemos en Perú como Autoridad Nacional del Agua, que como conocen, somos la autoridad y tenemos la rectoría en materia técnica normativa para la gestión integral de los recursos hídricos en el país. Entonces, en torno a esta perspectiva que es un enfoque global de lo que es seguridad hídrica, la experiencia que tenemos primeramente es caracterizar y conocer el territorio. Como saben, el Perú aparentemente, bueno, es una realidad. Ya tenemos, en términos globales, un volumen de agua muy importante porque nosotros somos el octavo país con la disponibilidad en el mundo, con mayor disponibilidad en el mundo, pero sin embargo, nuestro territorio tiene un nivel de complejidad territorial, que esa agua que disponemos, pues es, digamos, una inequidad y una heterogeneidad en términos espaciales de territorio, como también de tiempo, ¿no? Entonces, hay un aspecto importante ahí que deberíamos empezar por conocer, cómo es nuestro territorio y entra, pues, el concepto y el enfoque de cuenca hidrográfica. Hemos ayudado a plantear una imagen prospectiva en el país, que son, bajo la metodología FASTETER, 129 cuencas hidrográficas en las cuales tenemos que orientar procesos descentralizados para planificar e implementar la gestión integrada de recursos hídricos. Entonces, hay un primer aporte ahí. Segundo elemento, recoger nuestra tradición, nuestra cultura milenaria. Como país, como Perú, tenemos toda una trayectoria en materia de recursos hídricos con una más rica experiencia desde la época pre-inca e inca, y luego es la transición, digamos, hacia la época hispánica, ¿no? Entonces, hay también un conocimiento tradicional empírico que estamos capitalizando para ello, en esa mirada de que tenemos que orientar el rol del Estado. Y el rol del Estado como institución pública significa mirar gestión por resultados e impactos. Y aquí entra una herramienta muy importante que significa mirar esta lógica de cadena de valor público, que significa definir una clara política para abordar la seguridad hídrica, darle soporte con aspectos normativos y de leyes, y tener los aspectos de planificación estratégica, que significa estrategia, planes, programas y proyectos. Y eso vincularlo al rol de la gestión institucional, llámese nuestros planes estratégicos institucionales, nuestros planes operativos, y de hecho lo que significa la inversión pública. la inversión pública. El otro elemento importante es que si muy cierto estamos en la sede como actividad nacional, no todo se hace desde la sede, ¿no? Como aquí en nuestro país tenemos un dicho, una canción muy famosa, les cuento, que dice una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. O sea, hay que poner la música al son de lo que se necesita. Entonces, puede ser 159 cuencas geográficas donde en realidad son totalmente distantes, distintas entre una y entre otras. La otra herramienta es que estamos trabajando en constituir los niveles de gobernanza a nivel descentralizado. Y ahí estamos teniendo importantes aportes de cooperación de Naciones Unidas, Fondo GEF, el Banco Mundial para desarrollar la gobernanza hídrica a nivel regional a través de los consejos de recursos hídricos que lo establece la ley. Y es ahí donde impulsamos la planificación de gestión integrada de nuestros recursos hídricos. Nuestra perspectiva territorial es tener 28 consejos de recursos hídricos, estamos casi más o menos a mitad del camino, a un 50% de reconstruir esta gobernanza. Ahí ya en el territorio significa movilizar el arte y parte de la participación institucional y de la ciudadanía para esa mirada de seguridad hídrica y significa mirar la oferta de agua y la demanda. Ojo con lo que le voy a decir, muchas veces nuestros enfoques van, nos concentramos en oferta, hay que traer más agua, de dónde sacamos más agua y no nos ocupamos de mirar qué estamos haciendo con el agua que ya tenemos y eso se llama gestión de la demanda. Cómo incorporamos tremendamente la eficiencia, por ejemplo, donde el mayor volumen de agua en nuestro país es el uso agrario, cómo generamos la eficiencia de conducción, de distribución y de riego, la capacidad para almacenar y regular la cantidad y disponibilidad en relación a la demanda de carácter multisectorial. Por lo tanto, para ir concluyendo, entonces, necesitamos tener estas buenas propuestas en los planes de gestión integrado, yo diría mínimamente en la gestión de la oferta y con mayor intensidad en la gestión de la demanda, que significa eficiencia y atención bajo las prioridades que tiene nuestra ley de los recursos hídricos, que primero es el uso poblacional, luego el uso productivo donde esté el agrario en ese orden de sí y luego los diferentes usos. Eso tiene que impulsarse y a la vez mirar, lógicamente, adecuado sistema de monitoreo, seguimiento para ir mirando que los impactos que pretendemos alcanzar con estos ejercicios de planificación descentralizada vamos cumpliendo o vamos haciendo los feedback y retroalimentación para esta movilización de participación institucional y de recursos bajo una clara sincronización en lo que se define como política nacional y en nuestro país tenemos gobiernos subnacionales, que son los gobiernos regionales y gobiernos locales a nivel de municipalidades provinciales y distritales. Por ahí va el derrotero como orientación desde el marco de la rectoría que tenemos como autoridad nacional del agua para avanzar en este enfoque global de seguridad hídrica y les cuento que estamos por terminar justamente de actualizar nuestra nueva política y estrategia nacional de gestión de los recursos hídricos con el enfoque de seguridad hídrica. Gracias. Muchas gracias, Tulio, por compartirnos la experiencia de Perú. En ese sentido, interesante lo que comentas sobre el tema de poder caracterizar y conocer los territorios desde donde nace el recurso y que esto tiene un impacto evidentemente en las capacidades de los gobiernos de poder efectuar una gestión pública, políticas claras, un soporte normativo y planificación estratégica en función también de cómo podemos gestionar la demanda, entendiendo que hay algunos sectores que utilizan el recurso en una manera un poco, en algunos casos, de manera ineficiente. Me gustaría darle la palabra entonces a Manuel Menéndez y consultarle también qué elementos considera más relevantes para alcanzar la seguridad hídrica. Muchas gracias, Marco. La verdad es que en primer lugar quiero agradecerte a ti, por tu lado de moderador, pero también a los organizadores y muy singularmente a la Secretaría General Iberoamericana y a la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua por su invitación. La verdad es que siempre es un placer intercambiar experiencias con vosotros, con los colegas de la península ibérica y, claro, con los del otro lado del charco. Bueno, ¿qué se entiende por conseguir la seguridad hídrica? Pues básicamente será alcanzar un equilibrio estable entre la oferta y la demanda de agua, es decir, entre los recursos hídricos y los usos del agua por dentro de una cuenca hidrográfica. Si lo expresáramos con una ecuación sencilla, pues sería algo así como decir, bueno, los recursos menos las demandas tiene que ser una magnitud positiva, tiene que ser mayor de cero. Y esto nos lleva a dos grandes campos de actuación. Me ha gustado mucho lo que decía el gerente de ANAPERU, el ingeniero Sartoyo, porque efectivamente podemos o trabajar con la oferta de agua, con los recursos hídricos disponibles, o podemos trabajar con los usos del agua, con las demandas. Tradicionalmente, lo que hemos hecho ha sido trabajar con la oferta, lo decía él, ha sido a través de construcción de infraestructuras de regulación, fundamentalmente, por ejemplo, aquí en España, a través de grandes presas. Pero no solo eso, también hemos trabajado en incrementar esa oferta de agua, ese incremento de los recursos hídricos, con otras medidas, como por ejemplo, pues en un incremento en la utilización de las aguas subterráneas, mediante pozos, o incluso, pues aquí en España hemos desarrollado mucho la utilización de estaciones desaladoras en la costa. Son todas medidas encaminadas a incrementar los recursos hídricos, pero desgraciadamente, de una forma o de otra, pues en mayor o menor medida, suelen tener un cierto coste ambiental. Y como decía el gerente de ANAPERU, hay un segundo grupo de medidas, que sería el de actuar sobre la demanda, el de disminuir las demandas. Y eso se puede hacer de muchas formas. Se pueden limitar los usos del agua, bien a través de nuevas tecnologías, como por ejemplo, pues la instalación de dispositivos de riego, como el gota a gota o la expersión, o incluso mediante campañas de sensibilización de los ciudadanos, que permitan que tengan hábitos menos consumidores de agua, por ejemplo, en sus hogares. El problema de estas medidas, que digamos, gestionan la demanda, que van a una reducción de los consumos de agua, es que en mayor o menor medida supone una cierta renuncia al crecimiento económico. Y claro, así ocurre cuando, por ejemplo, renunciamos a un crecimiento urbanístico de una ciudad, o por ejemplo, a un aumento del regadío, porque no tenemos suficientes recursos hídricos. Así que, la verdad es que esa ecuación que decía al principio, que aparentemente es tan sencilla, eso de que recursos hídricos menos las demandas de agua sea algo mayor que cero, esa ecuación en la que me permito simplificar lo que es el concepto de seguridad hídrica, pues no tiene una solución única. Y sinceramente, a veces, pues ni siquiera tiene una solución factible. A mi juicio, y entro más en la pregunta, hay una serie de elementos imprescindibles para conseguir ese objetivo de seguridad hídrica, para resolver de forma adecuada, si quieren, esa ecuación, y que estarían asociados a lo que yo llamaría las tres grandes fases de una gestión integrada de los recursos hídricos. El conocimiento, la segunda planificación y, en tercer lugar, la toma de decisiones. La primera fase tiene que ver con nuestra comprensión del problema. También lo decía el gerente de Ana Perú, si no hay un buen diagnóstico, si no conocemos bien lo que ocurre en nuestras cuencas ideográficas, no habrá una buena solución. Así que, necesitamos tener una buena evaluación de esos recursos hídricos, necesitamos tener una buena evaluación de las demandas, y eso es una tarea que es técnicamente compleja, que exige lo que denominamos una buena capacitación. Y la capacitación incluye, desde la educación básica en las escuelas elementales, que forme a nuestros niños en la importancia del agua como recurso y como fuente de vida, hasta la formación académica de técnicos en las universidades, o no cabe duda, pues también el fomento de la investigación y el desarrollo. En ese sentido, déjenme que les diga que estamos muy despedazados en España con una colaboración que vamos a hacer con UNESCO y con UNDESA para el eje de capacitación del marco acelerador del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de la Agenda 2030, y que les pediremos seguro de colaboración y les iremos informando de las actividades que desarrollemos. La segunda fase que mencionaba es la planificación. La gestión del agua es algo muy complejo, con muchas implicaciones, ante, que ya se ha dicho, ambientales, económicas, sociales. No cabe actuar precipitadamente, no cabe actuar sobre la marcha. Y, hombre, para enfatizar la importancia de la planificación, pues te pongo un ejemplo. El volumen de inversiones, de reformas legales que exige la seguridad hídrica precisan plazos de tiempo que exceden mucho, pues, por ejemplo, la vigencia de los presupuestos de un Estado, que normalmente son de un año, o incluso de una legislatura de un gobierno, que normalmente, pues, dependiendo del país, son cuatro o cinco años. La planificación hidrológica exige, en primer lugar, tiempo, pero luego exige una estructura legal, institucional, sólida, que, digamos, asegure su eficacia. Y estoy acabando, la tercera fase sería la toma de decisiones. La toma de decisiones es, digamos, el fruto de las anteriores fases. Y la verdad es que también es algo muy complejo. Y, sinceramente, y yo soy alguien que viene del mundo técnico, creo que no lo puede resolver solo la técnica o la ciencia. No es un mundo en el que quepan malos y buenos soluciones sencillas, sino que ante las situaciones de inseguridad hídrica, pues, caben varias opciones. Y, desde luego, a la hora de decidir qué hay que hacer, pues, yo creo que deben intervenir de alguna forma los ciudadanos. No solo a través de las decisiones de los representantes políticos, que, claro, están normalmente legitimados para hacerlo, sino también a través de instrumentos específicos de participación pública. Y, ya para terminar, si todo esto no fuera suficientemente complicado, tengan en cuenta que todas estas decisiones las estamos tomando en un contexto de gran incertidumbre. Una incertidumbre debida al cambio climático, pero también debida a otros cambios y otras crisis globales. ¿Quién podía imaginar, pues, no sé, hace dos años, que íbamos a sufrir una pandemia como la del COVID? Así que, bueno, se me acaba el tiempo que me ha dado el modelador, así que, si les parece, haré más referencia a la toma de decisiones condicionada a distintos escenarios globales, si tengo otro turno de palabras. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, Manuel, por compartirnos la experiencia. Fabián Caicedo, ¿estás con nosotros? Sí, claro que sí. Aquí escuchándolos atentamente a Tulio y a Manuel, que acaban de hacer sus explicaciones sobre la temática. Así que voy a poner aquí mi cronómetro para no pasarme y, digamos, ser respetuosos con el tiempo que me han asignado. Gracias. Bueno, igual un saludo muy especial a la doctora Marcuello, bajo esta iniciativa. A ti, Marco, por esta moderación, y a los panelistas que están presentes, y también a los espectadores que están en este sistema. Un saludo muy especial por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Les habla Fabián Caicedo, Director de Gestión Integral del Recurso Hídrico, y por ahí quiero empezar, por el título de esta dirección que está en el marco, digamos, de la gestión integral del recurso hídrico. Escuchándolos, hablar de ese equilibrio que mencionaba Manuel en términos de oferta y demanda, ese enfoque participativo que Tulio de alguna manera expresaba y esos consejos de cuenca. Mejor dicho, aquí hay un enfoque, y es la cuenca hidrográfica. Pero la cuenca hidrográfica vista como un instrumento de planificación territorial, ¿no?, en el territorio. Pero entendemos todos hoy pues que el agua no tiene fronteras, ¿cierto?, y por supuesto menos límites físicos. Entonces creo que esa gestión del agua, como ya Manuel expresaba en esos tres pilares, conocimiento, planificación, y esa toma de decisiones, tiene que tener sí o sí una gobernanza ambiental del territorio y basado en una gobernanza del agua, que estamos enfocados, digamos, a este recurso natural. Esto nos lleva y nos enfoca a hablar de territorio sostenible, que no solamente pensaría yo que es encontrar ese equilibrio entre la oferta y la demanda, pensaría que hay que agregarle ese otro concepto que manejamos de desarrollo sostenible, y el económico, el social y el ambiental. Digamos, ese relacionamiento de esos tres pilares fundamentales nos dan el derrotero de lo que seguramente es el desarrollo sostenible. Nosotros acá en Colombia, y ahorita que he escuchado yo al señor Tulio mencionar que también está en la actualización de la política, tenemos un primer horizonte en nuestra política nacional de gestión integral del recurso hídrico, que nació por allá en el año 2010 y que adoptó, por supuesto, este enfoque de gestión integral del recurso hídrico y que hoy día, tanto Banco Mundial como la UNESCO y, digamos, varios países a nivel mundial, han visto que hay que ahora dar un salto a lo que es seguridad hídrica. Pero creo yo que los países que hemos adoptado el enfoque de gestión integral del recurso hídrico tienen que ser, como cuando uno va a confesarse, un acto de constricción un acto de constricción de tal manera que uno diga estoy preparado para dar ese gran salto a la seguridad hídrica o aún no puedo yo relacionar los grandes seis objetivos de lo que es la gestión integral del recurso hídrico. Ya mencionábamos dos, demanda, oferta, riesgo, calidad, ¿cierto? El fortalecimiento institucional y creo yo que por allá en esos años 2008 cuando nace este concepto y se adopta en el país, se hablaba de gobernabilidad. La gobernabilidad evolucionó por supuesto que tiene que haber gobernabilidad porque tiene que haber diversos tomadores de decisiones como lo decía Manuel ahorita y digamos que desde ese enfoque de la gobernabilidad nace la gobernanza porque ya entonces los, digamos, las comunidades dirán bueno, ¿y yo qué? Usted genera la política, ahorita mencionaban, del escritorio, hay que ir al territorio junto con ellos, junto con esa, esos conocimientos bioculturales, cómo se incorporan esa transversalidad de la cultura de un país a una política. Creo que antes de dar el salto a la seguridad hídrica tenemos que fortalecer muy fuertemente la gestión o más bien la gobernanza ambiental del territorio, que todos sepan cuál es el rol que tiene, porque no es solamente ser sujetos de derechos, también hay un montón de temas que tenemos que tener en cuenta para poder darle esa participación y por supuesto hay niveles de participación, ¿cierto? No podemos mezclar todo con todo, pero sí poder tener unos espacios destinados a que los elementos fundamentales para que se garantice ese enfoque económico, ese enfoque social, que en últimas son otros temas adicionales que nos trae el tema de seguridad hídrica es poder escuchar a las comunidades y poder convertir eso en política pública. Una vez podamos nosotros tener esa capacidad de poder incorporar en una política pública el sentir de las comunidades, yo creo que vamos finalmente a llegar a un buen concepto de seguridad hídrica con las bases fuertes de lo que es la gestión integral del recurso hídrico. Ahorita seguramente en el siguiente espacio voy a permitirme tener una particularidad y digamos una estrategia que adoptamos en el actual marco del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno para llegar a las comunidades, involucrarlas, de alguna manera también a los privados, cuál es su función en el marco del desarrollo de una política pública. Eso es como lo que quería contarles en este primer espacio. Muchas gracias, Marco y todos. Gracias a ti, Fabián, por compartirnos también tu experiencia. Quisiera dar espacio y una invitación también a Chantal para que nos comente aquí dentro del panel sus apreciaciones sobre lo que venimos conversando. Adelante, por favor, Chantal. Buenos días y también agradeciendo la invitación a contribuir a esa sesión y yo voy a empezar con una respuesta breve a la pregunta que según mi experiencia un elemento clave que no se menciona mucho en las intervenciones para alcanzar la seguridad hídrica es la cooperación en materia de aguas transfronterizas. Por supuesto que una respuesta así no les sorprenderá por parte de la Secretaría del Convenio del Agua, un instrumento global para facilitar la cooperación. Pero, ¿por qué poner tanto énfasis en la cooperación en materia de aguas transfronterizas? A nivel mundial, las cuencas fluviales y lacustres y los sistemas acuíferos transfronterizos cubren más de la mitad de la superficie terrestre y se calcula que representar el 60% del flujo mundial de aguas dulces y albergan más del 40% de la población mundial. En América Latina, en particular, considerada como la región hidrológica más rica del mundo, aproximadamente el 71% del flujo total de agua superficial procede de cuencas hidrográficas compartidas. Y si vemos América Central y el Caribe, las cuencas transfronterizas albergan aproximadamente 42% de la población. Entonces, si hablamos de gestión integrada de recursos hídricos y que vemos también esas cifras, queda claro que la gestión integrada de recursos hídricos no puede aplicarse y la seguridad hídrica, la seguridad del agua no puede garantizarse sin una cooperación efectiva en materia de aguas transfronterizas. Como se mencionaba antes, además, la pandemia del COVID ha puesto de manifiesto la importancia vital del sanamiento, la higiene y un acceso adecuado a agua limpia para todos dentro de los países y a través de las fronteras también y de los sectores para prevenir y contener las enfermedades. Y eso no se podrá lograr sin un enfoque a largo plazo en la gestión sostenible de los ecosistemas y de los recursos hídricos compartidos con especial atención al fortalecimiento de la cooperación para un mejor manejo de los recursos hídricos transfronterizos. Se mencionaban los objetivos del desarrollo sostenible y específicamente el UDS 6 con eso los estados miembros de la ONU reconocieron la importancia de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. En particular quería también poner más énfasis en la meta 6.5 del uso de ese que dice que pone la necesidad de implementar la gestión integral de recursos hídricos a todos los niveles incluso mediante la cooperación transfronteriza de aquí a 2030. El enfoque en la meta 6.5 de los ODS es en la necesidad de cooperar a nivel transfronterizo para la gestión integrada de recursos hídricos. Porque por supuesto las aguas transfronterizas crean interdependencias tanto sociales, económicas, medioambientales y políticas y estos recursos hídricos compartidos son cruciales para el suministro de agua potable, para la agricultura y también para la protección de energía, la industria y la protección de los principales ecosistemas. Por lo tanto, gobernar esas aguas de forma cooperativa, equitativa, sostenible es fundamental para el desarrollo sostenible y la seguridad hídrica y también para prevenir las posibles repercusiones negativas de crisis tal como la del COVID que pueden tener un impacto en la actividad, la paz y la adaptación al cambio climático en la región. Eso se podrá lograr solamente mediante marcos coordinados normativos y de políticas arreglos de gestión y financiación. Pero el primer y el segundo seguimiento mundial es del indicador 652 que mide la proporción de superficie de cuencas transfronterizas sujetas a arreglos operacionales para la cooperación en materia de aguas demuestra que estamos muy lejos de tener esos acuerdos a nivel global. A nivel mundial solo 24 países tienen todas sus cuencas transfronterizas cubiertas por acuerdos operativos y en América Latina solo 30% de las superficies de las cuencas transfronterizas de los países cuentan con acuerdos operativos. Por eso es urgente acelerar los avances en el diseño el desarrollo y la aplicación de acuerdos de cuencas para la gestión sostenible de esas aguas transfronterizas. Y tenemos dos herramientas que son las convenciones mundiales de las Naciones Unidas sobre el agua el convenio del agua y la convención de Nueva York que son dos herramientas inestimables para seguir reforzando la cooperación en materia de aguas transfronterizas. Seguiré con más aplicación práctica en el segundo rondo. Gracias. Gracias a ti Chantal por compartirnos también y hacernos un recuerdo de los objetivos de desarrollo sostenible en la materia. Me gustaría Tulio que iniciéramos la ronda aparte por ti de lo que es la segunda pregunta los invito a todos entonces a reflexionar sobre lo mismo y entendiendo que alcanzar la seguridad hídrica implica no solo cubrir las necesidades socioeconómicas sino además el compatibilizarlas con el buen estado de los cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneos y de sus ecosistemas asociados. El garantizar el buen estado de los ecosistemas acuáticos implica adoptar marcos normativos suficientemente armonizados y una adecuada planificación de medidas. A su juicio ¿cuáles son los instrumentos más adecuados para fijar los objetivos ambientales y preservar los ecosistemas acuáticos consideran que existen suficientes marcos comunes de entendimiento en el espacio iberoamericano para avanzar conjuntamente hacia la protección de nuestros ecosistemas acuáticos? Tulio, por favor, la palabra es tuya. Sí, bien, entonces, igual, ¿no? Como lo hicimos en la primera pregunta, desde el rol que tenemos como autoridad nacional del agua consideramos que per se el propio rol como una responsabilidad directa como Ana llegar a un impacto como que se menciona de garantizar la sostenibilidad de los sistemas acuáticos implica pues integrar el nivel de complementariedad con otros actores u otros sectores del Estado y ahí tenemos nuestra principal herramienta que es el sistema nacional de gestión de los recursos hídricos para poder tener este nivel de intervención coordinada y concertada con ese criterio de multisectorialidad para abordar y cómo estos ecosistemas acuáticos se insertan en el concepto de desarrollo territorial y de hecho nuevamente creo reiteramos que el concepto de cuenca hidrográfica es importante para ello y donde ahí tendríamos que establecer o delimitar cuáles son estos ecosistemas acuáticos que son de relevancia para el bienestar y la calidad de vida de la población ojo no solo es conservación pura sino cómo conectar a los medios de vida este tipo de paisaje o de ecosistemas eso es un aspecto importantísimo el otro elemento importante no quisiera perder lo que mencionaba Chantal la característica que tiene nuestro país yo decía 159 cuencas pero de las cuales 34 son transfronterizas Ecuador Colombia Brasil Bolivia entonces hay otro elemento importante que estamos reconociendo y agradeciendo el apoyo que recibimos de entes de cooperación para mirar esa gestión integrada entre cuestiones binacionales y justamente es eso donde miramos por ejemplo en el caso del Ecuador o en el caso de Colombia no donde miramos cuál es el territorio de causalidad y el territorio del impacto y los sistemas acuáticos generalmente están en la parte baja zonas marino-costeras por ejemplo en el caso de Tumbes donde la que se hace en el Ecuador impacta en el ecosistema entonces impulsamos procesos de planificación pero nos quedamos ahí yo creo que había que ir mirando cómo flexibilizamos estos tratados binacionales para poder definir e invertir por ejemplo si como Perú quisiéramos invertir en Ecuador efectivamente nuestro sistema de planeamiento de inversión no lo permitiría cómo flexibilizamos eso tenía la experiencia de estar trabajando en la zona fronteriza de Tumbes Tumbes 20 minutos de la frontera Guaquías y para poder pasar de un lugar a otro para discutir aspectos de gestión integrada todo un protocolo y administración pública de hasta autorizaciones porque son viajes internacionales hay que pasar al otro lado del país hay un elemento importante que significa tratados bilaterales entre el ministerio de relaciones exteriores que permite esta mirada conjunta de territorio y claramente en un sentido de hermandad y de una política binacional no quisiera a partir de eso chantar porque es importante muchos decimos que pero nos quedamos cortos en el cómo cómo facilitamos cómo somos más inteligentes cómo hacemos más fáciles las cosas tenemos importante condición con la OCA con Naciones Unidas con el GEF a decir podemos trabajar a la OCA Catamayo China por ejemplo pero nos quedamos porque ese nivel de entendimiento entre gobernante de un lugar de Perú con gobernante del Ecuador impide este tipo porque son tratados bilaterales y donde intervienen relaciones exteriores no digo que está mal yo digo que hay que flexibilizar y puede ayudar ya yendo a otro elemento en una cuestión más instrumental creo que nosotros tenemos un marco donativo muy potente que es nuestra política nacional del ambiente con esa mirada sistémica y donde también se relaciona con la ley de los recursos hídricos y sus reglamentos creo que hay que echar mano de lo que estamos trabajando también bajo el enfoque de seguridad hídrica soluciones basadas en la naturaleza no solo el ecosistema hay que mirar hay que proteger hay que restaurar sino también como el ecosistema te ayuda a la seguridad hídrica entonces en esa perspectiva que yo creo que hay que mirar estamos trabajando herramientas importantes de cómo generar recursos o inversión que permita la conservación del servicio ecosistémico con ese entendido de inversión no es un gasto inversión que va a facilitar la seguridad hídrica y eso es la calidad y el desarrollo del país también hemos reglamentado en este concepto de infraestructura natural estamos con una idea de incorporar el concepto de infraestructura natural en el marco normativo nuestra ley dice conservar la infraestructura hidráulica y hablamos de hidráulica de repente mejor de los entendidos o de fierro y cemento o infraestructura gris entonces hay que incorporar en el marco normativo infraestructura natural soluciones basadas en la naturaleza que permita la inversión pública para ello eso va a garantizar nosotros tenemos una herramienta metodológica y la aprobación por ejemplo el caudal ecológico necesario para el hábitat de estos ecosistemas acuáticos lógicamente discriminando lo que son los usos y demandas de carácter pero garantizando ese caudal ecológico para ello es decir también como por qué no mirar ahora estamos trabajando y es parte de la tecnología ancestral que tenemos como país propuesta de lo que es siembra y cosecha de agua en el contexto de fragilidad de una cuenca donde están los ecosistemas que permite que la lluvia sin filtro y de nuevo aparezca hay un concepto importante aquí en Perú que estamos trabajando de siembra y cosecha de agua bueno entonces creo que esas son las principales herramientas marcos normativos procedimientos metodologías que permitan definir este tipo de cuestiones como lo que decía el caudal ecológico que debemos tener en cada una de nuestras cuencas gracias excelente muchas gracias Tulio te comparto entonces Manuel y te invito a la reflexión sobre esta segunda pregunta adelante por favor muy bien la verdad la verdad es que lo comentaba el ingeniero Caicedo el colega colombiano la verdad es que la ecuación que yo comentaba antes sobre cómo conseguir la seguridad hídrica no es del todo correcta en realidad no es simplemente que recursos hídricos menos demanda de agua sea una magnitud positiva realmente de ser recursos hídricos menos demandas de agua debe ser mayor que las necesidades ecológicas es decir en esta relación los caudales ambientales deberían estar por delante del resto de usos y por ejemplo en la ley española la ley de aguas españolas suponen lo que denominamos aquí una abstracción inicial quiere decir que que los balances hídricos de los recursos se trae primero el volumen necesario para respetar los caudales ecológicos y son los recursos que restan los que permitirían satisfacer la demanda la consecución de esta seguridad hídrica en su verdadero sentido de no comprometer la preservación del medio ambiente a mi juicio yo creo que precisa un refuerzo tanto de instrumentos técnicos como políticos tú preguntabas que podemos hacer para garantizarlo bueno pues respecto a los medios técnicos a mí me gustaría subrayar que las incertidumbres que antes mencionaba que cuando contestaba la anterior pregunta y que hablaba de cambio climático otros cambios globales pues se une la propia incertidumbre en los métodos de cálculo de los caudales ambientales es una tarea cualquiera que haya trabajado en estos temas lo sabe complicada en muchas especies y me refiero tanto a flora como a fauna acuática no está suficientemente resuelta con el actual estado del arte de la técnica y en general pues tenemos procedimientos de evaluación de los requerimientos ambientales solo aproximados que no nos dan unos valores absolutos sino unos rangos muy amplios en los que los planificadores los gestores del agua se tienen que manejar en ese sentido yo creo que son precisos mayores esfuerzos primero de mejoras en los métodos de cálculo de estos requerimientos ambientales de forma que estén más asociados a las necesidades de las especies y menos a los métodos que se suelen utilizar que son fundamentalmente métodos estadísticos hidrológicos y segundo pues de implementación de redes de monitoreo a veces nos olvidamos que no son solo la modelación matemática o estos métodos de evaluación sino que realmente hay cosas que podemos medir y más con la mejora que ha tenido la tecnología así que ya hay sensores que nos permiten integrar las variables que caracterizan la calidad la cantidad del agua las variables hidrológicas en los cauces y el estado de los ecosistemas acuáticos yo creo que merece la pena hacer un esfuerzo en esto pero mire como les decía antes esto es una esfera muy técnica pero también ahí están lo que yo creo que podríamos llamar retos políticos a mi juicio hay que incidir en la necesidad de llegar a acuerdos o si quieren de alcanzar consensos entre los distintos países de una misma región hidrológica o de una misma región climática no se trata solo de adoptar un estándar técnico sino que bueno lo que yo creo que es más importante llegar a un acuerdo sobre lo que podría llamarse el grado de ambición ambiental no sé parece razonable que por ejemplo pues todos los ciudadanos de Iberoamérica aspiren a la consecución de unos mismos o similares objetivos ambientales que las exigencias de robustez de los ecosistemas asociados a las masas de agua pues sean similares o compatibles por ejemplo en unas normativas nacionales sobre calidad de agua potable que puedan ser comparables de un país u otro no me estoy refiriendo solo a lo que hablábamos de cuencas transfronterizas sino más allá todos los países de una misma de una misma región incluso aunque no compartan una cuenca hidrológica miren yo no parece lógico que viviendo junto a ríos o acuíferos de una misma región el ciudadano de un país disfrute de una calidad ambiental mucho mejor que la del país vecino o que los habitantes de un barrio o una ciudad tengan un agua en sus grifos de peor calidad que sus vecinos de al lado y yo creo que en esencia eso es lo que busca la Agenda 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible que toda la población del planeta disfrute de un crecimiento armónico que sea comparable de un país a otro y que sea sostenible y para ello es fundamental la existencia de entidades supranacionales que busquen un denominador común en la política ambiental y dentro de ella en la gestión del agua pues de todos los países de una región y no sé yo creo que los países de Iberoamérica podemos ir de la mano en la consecución de esta agenda incluso más allá aumentando el grado de ambición ambiental desde luego van a ser necesarios más medios financieros van a ser necesarios más medios legales más medios institucionales pero yo creo que hay que partir de una visión común de una voluntad que sinceramente yo también creo que puede y que probablemente debe ser impulsada pues no sé instituciones como la SEGI como la Secretaría General Iberoamericana o la propia CODIA la conferencia de directores americanos del agua yo por eso y con esto termino me parecen tan valiosos un foro como el que aquí ustedes han organizado y que se planteen preguntas tan apropiadas como la que hacía el moderador que nos preguntemos como os decía pues qué debemos hacer para avanzar conjuntamente para avanzar de la mano como decía yo antes hacia la protección de nuestros ecosistemas acuáticos perfecto muchas gracias Manuel en ese sentido Fabián también te invitamos entonces a que nos des tus comentarios sobre esta segunda pregunta que ya planteaban Tulio y Manuel también excelente yo creo que coincido con mis anteriores compañeros de panel a Manuel los temas de acuerdos miren un poquito para que entendamos Colombia como está planificada desde el punto de vista hidrográfico y también digamos ambiental somos cinco grandes macrocuencas ¿cierto? varias de ellas transfronteristas pero en el momento de ponernos de acuerdo como lo decía Manuel ahorita desde el punto de vista político existen acuerdos ¿cierto? intersectoriales en el marco de estos planes estratégicos de macrocuencas si bajamos un poco más nos encontramos con casi cuatrocientas cuencas que son objeto de planificación entonces si ustedes ya empiezan a imaginarse la magnitud de la planificación coordinada del recurso en esas instancias de coordinación digamos que ya hay normativas creo que Colombia es uno de los países que con mayor normatividad ambiental me atrevería yo a decir que a nivel iberoamericano tenemos normativa para todo ¿cierto? entonces pero no hay casi coordinación a veces porque vas a ver cómo está la calidad o lo que decía la pregunta el buen estado de los cuerpos de agua no hay un indicador que nos diga cuál es el estado o cuál es la salud de ese ecosistema no, tenemos otros indicadores índices de calidad de agua que creo que hemos discutido en otros espacios donde se digamos se calcula con unos u otros parámetros que son comunes en varios países en fin pero creo que en términos de normatividad creo que estamos bien el tema es su aplicabilidad y su digamos su seguimiento su seguimiento y su consolidación y su arraigo por parte digamos de los implementadores de las políticas en territorio le agregaría yo el tema de discusión de esos instrumentos creo que coincido con el señor Tulio hay que echar mano de este tema de pagos por servicios ambientales es decir cómo incentivar esas comunidades que están en esas zonas de protección para que por lo menos tengan una entrada económica por conservar y también tenemos una política para ese proceso conservación el pago por servicios ambientales por conservar temas de soluciones basadas en la naturaleza coincido totalmente pero yo le agregaría un tema adicional temas de soluciones también basadas en las comunidades porque partiendo de ellos es que se podían establecer qué se puede hacer y no en su territorio que conoce más que uno desde acá desde el centro un tema que quizá me atrevería yo a pensar que fue digamos una confusión de terminología y es el tema de caudal ecológico digamos ya evolucionamos a lo que es ya mano ahorita el tema de caudal ambiental ¿cierto? porque basado en esa en ese cálculo para determinar la disponibilidad de agua es que podemos partir de ahí en adelante los siguientes usos ¿no? el uso doméstico bueno aquí tenemos en Colombia una priorización de uso pero en últimos estamos buscando que ese ecosistema preste los servicios para el cual está no podemos volver los prístinos por supuesto que no porque ahí en el espacio ocurre todo en las cuencas hay de todo y no podemos o pretender ser lo suficientemente conservacionistas para volver un río en sus condiciones prístinas y originales yo creo que el enfoque de caudal ambiental nos permite eso poder conocer hasta dónde podemos hacer y finalmente digamos para mencionarles a todos ustedes también que en el marco de la política nacional de gestión integral del recurso hídrico hay una estrategia fundamental y es un programa dedicado al monitoreo de la gestión integral ahorita Manuel hablaba de de incertidumbres y mencionaba dos incertidumbres una a lo que estamos abocados cambio climático nosotros en Colombia por ser un país tropical estamos abocados todo el tiempo a la variabilidad climática cierto que son dos cosas diferentes esas son incertidumbres que aún no manejamos pero yo voy a otra un poco más del día a día la incertidumbre del dato entonces somos expertos en modelaciones ahorita modelos matemáticos para todo y redes neuronales inteligencia artificial todo lo que usted quiera pero y el dato el dato sale de un buen sistema de un buen sistema de observación medición y vigilancia en el país contamos con un instituto para eso que es el IDEAM tema continental y tema marino el INDEMAR pero básicamente también a nivel territorial hay otras autoridades ambientales que miden entonces toda esa información hay que coincidirla porque cada quien tiene digamos la forma de hacerlo y por eso es la incertidumbre del dato así que cuando podamos superar la incertidumbre del dato y saber qué mido dónde cuándo y con qué con qué tecnologías podemos yo creo que poder ponernos de acuerdo en indicadores en indicadores que nos den cuenta de qué y cómo será el estado de los cuerpos de agua muchas gracias Fabián interesante el aporte Chantal te invitamos también a el debate por favor gracias y les voy a complementar sobre el tema de los datos porque también me parece muy importante pero teniendo ese enfoque transfronterizo otra vez entonces para responder a esa pregunta explorando instrumentos adecuados para fijar los objetivos ambientales y preservar los ecosistemas pero también explorando el valor añadido de posibles marcos comunes de entendimiento para avanzar en la protección de ecosistemas me basaré en la experiencia acumulada durante 20 más de 20 años de aplicación del convenio del agua y eso en cuencas transfronterizas inicialmente en la región paneuropea pero desde el 2016 en todas las regiones del mundo entonces el convenio del agua establece esa obligación general según la cual los partes deben cooperar sobre la base de igualdad de reciprocidad y el intercambio de datos e información sobre las aguas transfronterizas es también una obligación específica de las partes ribereñas y una de las tareas fundamentales de los arcanos conjuntos tales como las comisiones de cuencas que se han establecido para implementar acuerdos transfronterizos y mejorar la cooperación y entre los beneficios reconocidos del intercambio de datos e informaciones en las cuencas transfronterizas esta que produce un mejor una mejor comprensión de las principales presiones y del estado de las aguas así como de las carencias de conocimiento relativas a un sistema hídrico en particular entonces tal intercambio de datos e informaciones entre países permite una mejor apreciación de las cuestiones y problemas que enfrentan los países coribereños destaca también la posibilidad de mejorar de los sistemas de alerta temprana y de alarma ayuda a armonizar las metodologías y los estándares de recopilación de datos y conduce a un mejor diseño de los proyectos y de la planificación de las medidas sin forjar un entendimiento común mediante una base común de información puede resultar difícil acordar las acciones que deben tomarse establecer una gestión conjunta efectiva y tomar las decisiones relativas entonces la ampliación del intercambio de información a los impactos tanto económicos que socioeconómicos que socioeconómicos y las respuestas de gestión en las medidas tomadas pueden respaldar aún más la adopción de acciones cooperativas y más allá del desafío inicial a la bonita política de iniciar el intercambio de datos e información en el aspecto práctico la comparabilidad de los datos y la información sigue siendo el principal desafío con el fin de apoyar la aplicación de las disposiciones relativas al seguimiento y evaluación del convenio del agua se elaboraron varias guías que están disponibles que son herramientas para apoyar el trabajo y facilitar el seguimiento y evaluaciones de las aguas transfronterizas primera etapa hacia fijar objetivos ambientales y preservar los ecosistemas acuáticos ahora me gustaría referir a un ejemplo concreto que se refiere más a la pregunta de un marco común de entendimiento y que se basa en el trabajo apoyado por el convenio del agua en Asia Central entre 2015 y 2018 el convenio del agua apoyó un proyecto entre los cinco países de Asia Central con el objetivo de reducir el deterioro de la calidad del agua mediante la mejora de la cooperación regional a nivel de cuenca sobre la calidad del agua y eso con apoyo financiero de Finlandia una de las partes en el convenio ese proyecto regional entre cinco países comenzó con la elaboración de cinco informes nacionales de análisis y evaluación de las necesidades de los sistemas de control de la calidad del agua entonces como decían la necesidad de entender cómo se genera la información qué tipo de información se genera también se apoyó el establecimiento formal de un grupo de trabajo regional sobre este tema de calidad del agua que fue auspiciado por una organización regional que se llama CAREC Programa de Cooperación Económica Regional de Asia Central y el mandato de este grupo de trabajo regional sobre calidad del agua fue aprobado por los cinco países ese mandato consistía en apoyar y en la medida de posible facilitar la cooperación la armonización de políticas y de prácticas y el intercambio de experiencias de datos de información sobre la calidad de las aguas transfronterizas su seguimiento las fuentes de contaminación la clasificación de los cursos de aguas transfronterizos y recomendó soluciones a nivel nacional transfronterizo y regional para mejorar la calidad la gestión de la calidad del agua ese grupo de trabajo regional en Asia Central también desarrolló una perspectiva regional para abordar los problemas de calidad del agua y la preservación de los ecosistemas en Asia Central también fue apoyado a través de sesiones de formación y de visitas de demostración entonces lo que quiero decir es que este trabajo en Asia Central demostró que hay varios elementos importantes para fijar objetivos ambientales y preservar los ecosistemas acuáticos a nivel regional y eso incluye primero y eso se mencionó antes un mejor entendimiento de los sistemas de control de la calidad del agua de los países involucrados un grupo de trabajo regional con un mandato oficial puede facilitar la elaboración de una perspectiva a nivel regional para abordar los problemas de la calidad del agua y de la preservación de los ecosistemas también puede facilitar el intercambio de información entre países y para terminar un tercer elemento importante puede ser la facilitación de tal proceso que involucra varios países por una plataforma regional que en este caso fue este centro regional CAREC y también por el apoyo técnico y financiero de una tercera parte neutra ese papel que tuvo el convenio del agua y con eso me quedo era para dar un poco más este enfoque transfronterizo gracias excelente muchas gracias Chantal en términos generales vemos que se han tocado temas bastante transversales entre todos ustedes concluyendo principalmente la importancia de contar con los adecuados componentes de la gestión integrada de los recursos hídricos para garantizar precisamente la seguridad hídrica la importancia también de contar con instrumentos lo más armonizado posible para la conservación de los ecosistemas acuáticos y algo que probablemente ustedes cuatro están de acuerdo es cómo mejoramos la cooperación transfronteriza e internacional la importancia del trabajo de alianzas en el espacio iberoamericano también entendiendo que los países tienen distintas necesidades y valorando el papel de las redes como aglutinadoras de los principales actores en la gestión de los recursos hídricos entre otros elementos como el conocimiento científico y el acceso a datos que permitan también la elaboración de políticas públicas acorde a los territorios así es que Tulio Manuel Chantal y Fabián les agradecemos por haber sido parte de este panel muy interesante las propuestas que hemos considerado me gustaría también dejar para el análisis final y las palabras finales a Mar y Conchita por favor adelante y desde el penuma les agradecemos entonces la posibilidad de poder estar presentes junto a ustedes estamos en tiempo muchísimas gracias por ser así de comprometidos con este espacio con respetar los tiempos muchísimas gracias por sus aportaciones como saben de esta sesión obtendremos los mensajes oportunos que por supuesto alimentarán la agenda medioambiental gracias Marco por tu moderación y les emplazamos a vernos mañana a la misma hora en la siguiente sesión de esta sala de recursos hídricos en la sesión que lleva por título gestión de sequías e inundaciones para la adaptación al cambio climático en un entorno cambiante le paso la palabra a mi compañera Conchita que estaba en el backstage también colaborando y solo resta despedirme y reiterar mi agradecimiento a todos ustedes muchas gracias No, gracias Mar simplemente dar las gracias a todos un saludo a todos muchísimas gracias por las aportaciones creo que ha sido un panel verdaderamente interesante muy incentivador y creo que puedes tener elementos que para la construcción de una agenda ambiental iberoamericana así que muchísimas gracias a todos y como seguro que vamos a coincidir si no mañana pasado mañana pues hasta pronto y muchísimas gracias a toda la audiencia gracias gracias un saludo a todos a todos a todos para la vida